El recorrido es de 7.000 kilómetros aproximadamente. La carretera Atomar atraviesa dos grandes países, pasando por el desierto, las montañas y la selva. Es un viaje largo, así que como les quiero acompañe en tres episodios a estos cinco motociclistas a recorrer el continente y océano a océano. El Pacífico Atlético, este domingo, primer episodio, en exclusiva por CMD. Del Pacífico al Atlántico, llega gracias al auspicio de Tientas Trocha, Ropa y Equipo para Autos, Movistar, Compartida la Vida Es Más, Honda, Buckingham, Little Valley, Red Bull, Chic, Cosas Hombre, Cosas de Hombres.